Miren, aquí tengo... Oye, camarógrafo, vente para acá. Aquí tengo el logotipo que ustedes deben seguir. Aquí está el logotipo del Wi-Fi. El Wi-Fi, le dicen en Oriente. ¿Qué es eso? El Wi-Fi. El Wi-Fi para todos. El Wi-Fi. No es otra cosa que el Internet inalámbrico, pues. El Internet libre. Tenemos que asegurar, mira, yo lo voy a colocar una fecha, el primer trimestre. Cuando llegue el 31 de marzo, nosotros tenemos que tener Wi-Fi en todas las universidades y liceos de este país. Vamos a hacer un esfuerzo sobrehumano.